Gallardo debe estar hoy dentro de los 10 mejores técnicos de Argentina del mundo. Sin ninguna duda, si vas a buscar un técnico en Argentina, yo no lo dudaría. Por los resultados de su trabajo de los 5 años lo han mostrado. En los últimos 6 años, 7 años desde que yo estuve presidente, el equipo que más puntos sacó fue Boca Juniors. Va primero, cómodo. Es un partido de 90 minutos, te vuelvo a repetir, sabiendo que vamos a enfrentar un equipo que viene cuando viene, hace muchos años. Y que es un equipo rápido. Pero nosotros tenemos que saber que jugamos en casa, que vamos a tener 52.000 hinchas de Boca alentando al equipo y que tenemos los jugadores para revertir este partido.